El general de ejército Raúl Castro Ruz, participante en la epopeya del Moncada, compartió junto al primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, el recuerdo del liderazgo de Fidel en aquella gesta hace hoy 69 años. A la celebración por el Día de la Rebeldía Nacional, asistieron integrantes del Buro Político, del Comité Central del Partido y del Consejo de Ministros, 10.100 fuegueros representando al pueblo de Cuba. Como invitados especiales, los científicos creadores de las vacunas contra la COVID-19 e integrantes de movimientos de solidaridad con la isla. Hoy es un día necesario para juntar las voces y las almas. Acudimos a este nuevo aniversario del Moncada, convocado por la historia patria, en un 26 cargado de emociones, con deseos, con alegrías, con entusiasmo y con este sentimiento de eterno agradecimiento a las generaciones que nos antecedieron. Una sede que recordara a la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Marídez Fernández López, fue ganada gracias a la participación de los cienfuegueros en varios ensayos clínicos, la inmunización del 99% de su población y haber consolidado 11 polos productivos y la política de la vivienda, entre otras razones. La inauguración de 100 obras y 800 acciones en diversos sectores precedieron las jornadas de esta conmemoración inspiradas en los jóvenes participantes en aquella epopeya a los que cantó un elenco de artistas cienfuegueros. El acto central por el aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes dedicó un momento para agradecer a todos los cubanos que desde diversas profesiones protagonizaron los desafíos de la vida del país en el último año. En medio de una feroz campaña que apuesta al decir del presidente cubano por la enajenación y el olvido de un capítulo fundamental de la historia que se hizo con, por y para los humildes. Aunque en medio de un lamentable y largo apagón mezclado con el sofocante verano de estos días, algunos pueden sentir que nada es peor que la racha de eventos negativos que venimos sufriendo y buscan alivio maldiciendo en el fondo de sus almas. Todos comprenden que, ineficiencias aparte, el bloqueo está en la raíz, en el tronco, en las ramas y en los frutos de nuestras dificultades económicas. Cuba no ha estado sola, afirmó, como ejemplo de alternativa y muestra de una obra que aún en las asfixiantes condiciones de una economía de guerra seguirá dando oportunidades para la realización personal y colectiva de sus hijos. El socialismo no puede seguir siendo difamado en nombre de la libertad mientras se le cierran todas las puertas para el comercio, las finanzas, los negocios a los países que lo intentamos. El bloqueo económico, financiero y comercial, la rabiosa persecución en que se ha convertido esa política de un imperio poderoso contra una pequeña nación, es ahora mismo la mejor prueba de que sí funciona el socialismo. Porque aún bajo el fuego, que significa estar bloqueados, hemos levantado una obra de justicia social que nos coloca al nivel de los países más avanzados. Díaz Canel reiteró la proximidad de medidas anunciadas en la reciente sesión de la Asamblea Nacional. Busca movilizar en el menor tiempo posible abastecimientos y recursos financieros de los que hoy carecemos. En las próximas semanas se informarán los detalles de su implementación. Si queremos tener resultados positivos en menos tiempo, es imprescindible actuar con responsabilidad, con seriedad y con disciplina. Democracia y participación popular, humanismo, creatividad, ideales, pasión y la unidad, enfatizó, son los principios que fundamentan la actual dirección del país, que como afirmara Fidel en los años 60, no se dará por vencida para asaltar otras fortalezas, las de la ineficiencia, la burocracia, la insensibilidad y el odio, para hacer una Cuba mejor. Desde Cienfuegos, Inmary Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.